Si eres un Samsung lover, este video te va a encantar. Y es que traemos noticias del próximo Samsung Galaxy S23 Ultra. Hoy solamente vamos a hablar de esta versión, la versión Ultra. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de esta marca muy conocida también por todos y es de Samsung. Y es que este próximo 1 de febrero se va a presentar la nueva serie de Galaxy, el S23. Y hoy vamos a hablar del S23 Ultra, este teléfono que ya está circulando bastante por las redes sociales. Y es que ya tenemos un unboxing y es bastante express este unboxing, ya que solamente vamos a tener una caja donde va a alcanzar exacto el teléfono, el Galaxy S23. Así que el unboxing es bastante sencillo en este teléfono. Bueno, recordemos que Samsung tomó la política de Apple de no incluir cargador dentro de la caja. Así que todos los teléfonos más caros de Apple y de Samsung vas a tener que pagar por el cargador si es que quieres tener tu teléfono cargado. O quizás estos teléfonos no necesitan carga. Bueno, de todas maneras, así es un unboxing bastante express del S23. Así que ya no necesitas ver otro unboxing. Solamente es sacar el teléfono de la caja y listo. No vas a encontrar nada más. Bueno, quizás por ahí algo de papelería, pero nada más. Y también está circulando cómo es el diseño tanto de la parte delantera. Tenemos un teléfono un poco aladrillado, rectángulo, con esquinas bastante pronunciadas y una pantalla enorme de 6.6 pulgadas. Así que es un teléfono bastante grande, en el cual también vamos a encontrar el S-Pen bien puesto en la parte inferior derecha del teléfono. Y una de las cosas que he visto también en redes sociales es que ya han hecho pruebas de este teléfono con el Zoom Periscopio 10X. Ahí ustedes pueden estar viendo el video en el cual se ve a una persona haciendo las pruebas de zoom. Y es que este teléfono cuenta con un pack de cámaras bastante interesantes. La cámara de selfie es de 12 megapíxeles, un sensor netamente de Samsung, un ISOCELL 3LU. Y en la parte de atrás vamos a tener un sensor de 200 megapíxeles. Uno así parecido al que tiene este teléfono, el Xiaomi 12T Pro, un sensor de 200 megapíxeles. También es ISOCELL. Eso significa que es un sensor de Samsung. Pero este teléfono va a llevar la segunda generación, el HP número 2. Y luego siguiendo con las cámaras vamos a tener una cámara gran angular de 12 megapíxeles. Este sí va a tener un sensor de Sony, el IMX 564 para su gran angular. Recuerden, de 12 megapíxeles. Luego vamos a tener dos lentes más de Periscopio, de Telefoto, de Zoom. Y es que el primero es de 3X. Va a tener también otro sensor de Sony, el IMX 754. Pero este sensor es solamente de 10 megapíxeles. Así que vamos a tener un 3X de 10 megapíxeles, sensor de Sony. Y ahora vamos a hablar del último lente, que es un lente también de Periscopio. Y esta vez vamos a llevar el Zoom a 10X. Y este sensor también, recuerden que es de Sony, el IMX 754, al igual que el sensor de 3X. Solamente nos va a dar mayor alcance. Y esos son todos los lentes que va a tener el teléfono de Samsung S22 Ultra. Ahí te voy a dejar también algunas imágenes que van a ir pasando para que puedas ver todo el merchandising que está haciendo Samsung para su próxima presentación del 1 de enero. Pero recuerda, aquí ya viste el unboxing, un poco acerca del diseño del teléfono y también la prueba de Zoom. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo. No olvides de seguirme por Instagram. Y nos vemos la próxima. Recuerda, eso fue esta bala. Chao, chao.